¡707.1! ¿Sabes? Siendo una persona tan joven que me parece una maravilla que nos represente como latinos de esta manera Una de las cosas, a ver, para quien nos esté escuchando y no te esté viendo Porque es importante saber que eres hija de un señor mexicano y de una japonesa nacida en California Y tus rasgos físicos son asiáticos Leo todo lo que tiene que ver contigo Y veo que hay una fortuna de tu parte, en lo que dices, de agradecer el papel en la suerte de Loli, la telenovela Porque te ha permitido como que romper con el estereotipo de otros papeles que exige la industria de Hollywood No, sí, sí, 100%, o sea, justo como dices, o sea, si me ves, aunque yo, mi cultura, donde crecí, todo eso es súper mexicano Pues si me ves, soy japonesa, parezco una japonesa Y así me han casteado para todos los papeles Siempre es, ¿sabes? Son personajes súper estereotipados Y no solo de su forma de ser, también de su forma de vestir, de su forma de hablar De repente he tenido que aprender a hacer el acento coreano, chino Que ni siquiera soy ninguna de esas dos etnias, ¿sabes? Pero el corte de Loli, la verdad, me dio la oportunidad de romper con todo eso Y ser un personaje donde, lo he dicho muchísimas veces, nunca se planteó, nunca, nunca De que, ¿de dónde es Angie? ¿Por qué se ver así? O sea, me dejaron ser como cualquier otro personaje, ¿no? Que habla el español, este, y ya Y eso para mí fue, fue de verdad, este, algo nuevo y algo maravilloso Claro, ahora, me resulta súper interesante en lo personal ¿Cómo haces tú? Porque me imagino que tienes conexión en lo espiritual En tus costumbres, en tu manera de expresarte Y de ser con México, con tu parte mexicana Con tu parte japonesa Y especialmente también con tu parte americana Sí, sí, sí Pero entonces, ¿cómo? A ver, o sea, ¿cómo convive en ti la cultura mexicana con la japonesa? Convivir en Los Ángeles, haber nacido en este país Ya, este, pues sí, fíjate que sí Es algo interesante porque siento que Que no me doy cuenta, ¿no? O sea, las tres siempre han estado completamente, este Como tejidas entre sí Y siento que de repente diferentes partes de mí salen en diferentes momentos O sea, hay partes que yo ni me doy cuenta, ¿no? Porque yo no crecí con la cultura japonesa Pero mis abuelos, yo viví con mi abuela por mucho tiempo Mi mamá sigue teniendo de repente muchas costumbres japonesas Y siento que eso, con cositas chiquitas Por ejemplo, de que, de llegar a la casa de alguien y dar un regalo Yo siempre tengo que traer regalos a todas partes, ¿no? Y de la cultura mexicana O sea, yo creo que ahí sí Este, el otro día, de hecho El vuelo de México que tuve para acá Me senté al lado de un señor mexicano Y él me escuchó ahí hablando con la aeromosa Y me dice Ah, yo te vi cara de asiática ¿De dónde eres? Y yo, ah, sí, mi familia es de Japón Y me dice Ah, sí, pensé Amo Japón, la cultura japonesa Me empezó a decir que he ido a Japón muchas veces Si tienes la cara de japonesa Pero tú no eres japonesa Y le digo, ¿cómo? Me dice Eres demasiado inquieta Yo, sé que eres mexicana Y dice Y entonces de repente, pues son cosas así Que creo que sí O sea, los japoneses, ya sabes Tienen su cultura más Más metódica Menos inquieta, pues Sí, sí Óyeme Trabajaste en la película de Bumblebee Así es Sí Qué locura O sea, mis hijos estarían aquí Pegando brincos sobre el escritorio Pidiéndome que volvemos a Los Ángeles Qué maravilla esa experiencia ¿Qué tal? ¿Cuándo fue? ¿En el 2018? Sí, justo En el 2018, exacto No, fíjate que esa Y de hecho fue mi primera película Ever Entonces fue Fue una oportunidad increíble O sea, el director Travis Knight Yo soy fan Los actores La producción Todo fue Es una película enorme Entonces como Para ser mi primera oportunidad De verdad Fue Fue algo Donde aprendí muchísimo Donde De verdad me tiraron así Con los tiburones Y fue Nadar Ajá Pero 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 Pues este Sí Estuve muy Muy afortunada de que me llegó ese casting Y Y este Y nada A ver si compartes esta idea que te voy a poner en la mente ¿Quién es más difícil? No es una idea, es una pregunta ¿Quién es más no difícil? Digamos Eh Complicado para trabajar Bumblebee O Gaby Espino Yo conozco muy bien a Gaby Y yo tengo mi opinión ¿La quieres escuchar? Sí, dime Ah, Bumblebee Amo, amo, amo Demasiado A Gaby Espino O sea Yo creo que No puedo De verdad Expresar Lo que fue Trabajar con esa mujer O sea Todo, todo Su Su experiencia Este Como Su sistema De De manejar Los guiones Es algo que yo nunca había Visto En mi vida O sea Es 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 un monstruo Es magia O sea No sé lo que hace ella Cuando lea los guiones Pero de verdad Nica Eres Eres Óyeme Eres la primera persona que llama a monstruo a Gaby Espino No, pero no Monstruo Oye Esto va directo a la revista People en español Que barbaridad Mica Como se te ocurre No, monstruo No, pero Es que si lo hicimos como She's a monster Como Wow Sabes De que puede con todo Así como No, de una manera Alagadora Pues Sí Este Y no solo de la parte de ser actriz Pero también De Sabes O sea Es mamá Todo lo que ella maneja Yo así de repente Llego a mi casa y decía Yo ni siquiera puedo Con la partecita de ¿Sabes? De darme de comer y bañarme Y te das No, wow Wow Bueno, fíjate Yo soy papá Y me identifico más con la parte tuya Yo tampoco puedo Por eso sito a mis hijos De verdad Lo lamento tanto Niño Hago lo mejor que puedo Mira Mica Pero del universo de la producción De una película Wow Del calibre de Bumblebee Y me refiero Por todo el tema De los efectos especiales El tener que trabajar Con Con Aquella cuestión Supongo yo Imaginaria De De la robótica Y Y el green screen Y todo esto A trabajar una telenovela Para el mercado hispano Que además son episodios Y sabemos que estas telenovelas A veces se extienden Y son estudios más Más Pequeños y tal ¿Qué tal El haber participado En las dos experiencias? Uf Pues Las dos Las dos Estuvieron espectaculares Y cada una ¿Sabes? Tuvo sus 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 Challenges O sea Por ejemplo Yo Para hacer La suerte de Loli Yo nunca había estado En una serie De cien capítulos O sea Te imaginas Cien capítulos Es mucho material Es muchísimo material Y yo había venido De hacer series Sabes pequeñas Donde haces Seis capítulos En tres meses Seis Seis estábamos grabando Sí En un día En medio día Ajá Entonces ¿Sabes? O sea Las cosas que tienes que saber Que aprender Las técnicas ¿Sabes? El ritmo De lo que tienes que saber Hacer Es completamente diferente Y eso fue una experiencia Grandiosa para mí O sea Yo ahora Para hacer los castings Es un cast Uno no Lo de 50 páginas Antes era Y ¿Sabes? Todo lo que Lo que aprendí A través De la suerte De Loli Fue algo que nunca Hasta con Bumblebee ¿Sabes? Había Había este Podido tener La experiencia De hacer Pero pues Con Bumblebee Sí O sea También son muchas cosas Muy diferentes Por ejemplo O sea Una escena Hay una escena Que No sé si se Este Creo que sí Se pueden hablar De estas cosas Pero mira Por ejemplo Si la ves Se puede ver Que en una escena De un minuto a otro El peinado está diferente Porque se grabó Una escena A través de tres días Una escena Imagínate Ajá Y sabes Con telenovelas El ritmo está rápido Que de repente Yo pienso Que estamos ensayando Y quedó ¿Sabes? Sí Entonces no Pues cada una Tiene sus Tiene sus 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 cosas bellas Y sus cosas difíciles Yo creo Pero las dos De las dos Aprendí demasiado Qué maravilla Estoy conversando Con la actriz Mika Kubo Ella está en la ciudad Los Ángeles Nosotros en Nueva York Ya estamos de vuelta Con más De Arriba Miami De Arriba Miami